Estamos invitando a nuestras dos comunidades de Cutralcoy de Plaza Huíncula a esta segunda jornada de emprendedorismo y finanzas personales que se va a estar realizando el día viernes 21 en el Centro de Adoración. Recordanos quién es el profesor que está a cargo de dictar, el profesional en realidad que está a cargo de este taller. Bueno, va a estar a cargo de Claudio Pachado, la misma persona que estuvo dictando el curso anterior. Él es, recordemos, una persona que viene desde Buenos Aires, profesor de ciencias económicas, una persona muy preparada para brindarnos, ¿no es cierto?, este curso que va a estar hablando acerca de cómo vender más y cómo realizar un plan de negocios. Ailén es el segundo encuentro, ¿cómo resultó la primera, digamos? El primero resultó muy exitoso, por eso otra vez vuelve y la verdad que fueron tres días el primero y los tres días se llenó. Así que bueno, es una oportunidad muy buena para todos los comerciantes y los emprendedores, no se lo pierdan. Y algo que quería destacar es que es gratuito, por lo general estos cursos no son gratuitos, así que es muy buena la oportunidad. ¿Es el segundo encuentro, es una especie de continuidad o dado el éxito que han tenido decidieron reiterarlo? No, decidimos reiterar todo, pero no es continuidad, así que por eso es muy importante, está muy bueno que vaya. No sé si hay algo que recuerdes de aquel primer encuentro, que se pueda destacar. Y en general, la verdad, la buena participación de la gente, de los comerciantes, recordemos que es un curso dinámico, una enseñanza acerca de finanzas personales y, bueno, no, en general la participación de la gente que fue muy buena, un curso dinámico, también cómico, algo muy ameno, digamos, para aprender y desarrollar y conocer en estos tiempos un poco más de finanzas. Más allá de la teoría que pueda brindar el profesional, ¿se plantean situaciones prácticas de emprendedores de aquí de la zona? Exacto, eso fue también lo que, bueno, surgió en ese momento, se dieron algunas cuestiones prácticas entre emprendedores, salieron algunos temas que no estaban planeados en la charla, pero bueno, dado la necesidad de aprender de las personas que concurrieron, ocurrieron, bueno, se tocaron algunos otros temas. Así que, bueno, una oportunidad para todos nuestros comerciantes. Recordemos entonces el día viernes 21, a partir de las 9 y las 17 horas, se está invitando a todas las personas a que asistan nuevamente, dado que también, bueno, día feriado, por ahí más oportunidad de ir. Decinos el lugar, por favor. Mendoza y Adobati, del barrio Centenario, en el Centro de Adoración.